Último momento Último momento Y mucha atención a este informe de último momento Hugo Maldonado del Comité de Derechos Humanos da a conocer los nombres de las personas que se han escapado de la Penitenciaría Nacional en Támara Alejandra Navarro Muchas gracias, muy buenas tardes compañeros en estudios televidentes y oyentes de HCH Noticias Ante pues, principalmente las autoridades se negaban a dar a conocer los nombres de las 5 personas que se fugaron el día de ayer en Támara El defensor de Derechos Humanos, Hugo Maldonado miembro del CODE, nos da a conocer los nombres Y asimismo, Hugo, ¿de qué módulo eran o son estos 5 privados de libertad que andan profugos de la justicia? Buenas tardes Alejandra, buenas tardes pueblo hondureño Pablo, un saludo a la distancia Así como todos los amigos de HCH Miren, se menciona que son 5 los privados de libertad y lo reafirmó el señor viceministro de seguridad el abogado Luis Suazo y se trata de unas personas que estaban en segregación y lavandería son, se mencionan los 3 nombres reconocidos es Polo Quintero, Julio Alvarado y Melvin Machado y 2 personas que aún solo el Ministerio de, o perdón el Instituto Nacional Penitenciario tiene los datos Creemos nosotros que Támara es un centro penitenciario de 6.900, casi los 7.000 privados de libertad y tuvieron una oportunidad y a lo mejor pues la aprovecharon pero estos 5 privados de libertad realmente forman parte de los nuevos fugados que se dieron desde la tarde de ayer en Támara, Alejandra ¿Cómo es que el CODE tiene acceso a esta información y las mismas autoridades no han querido dar conocimiento al respecto? Mire, hay informaciones que se fugan a nivel de, inclusive, redes estos nombres ya circulan a nivel de las redes sociales esperemos que, no es que sean eso sino más bien que el Instituto Nacional Penitenciario haga su investigación a lo interno y lleguen a dar cómo fue que estos 5 privados de libertad lograron huir la seguridad del centro penitenciario y que en su momento tengamos el informe oficial de parte del Coronel González Maradiaga que es el director del Instituto Penitenciario o del Coronel Macoto quien es la persona encargado como oficina en este nuevo proceso de intervención de los centros penitenciarios ¿Esto evidentemente demuestra ineficiencia en el sistema carcelario? No, tal vez no lo que pasa es que ahí hay 7 mil personas y están esperando un agujero una oportunidad y ahí se van yo puedo dar bueno, hasta donde conozco al señor director de Támara lo veo una persona accesible humanitaria honesta sincera y él está cargo de todo lo que se da a lo interior de Támara pero que ellos están esperando una oportunidad y ahí se pueden ir entonces realmente hay que investigar y ver cuáles fueron los motivos y por dónde estos 5 privados de libertad lograron huir el cerco de seguridad de Támara solo para confirmarse ¿se descarta que estas 3 personas ya con nombre identificadas y las otras 2 que todavía faltan? ¿se descarta que fueran módulos de máxima seguridad? No, son de segregación y lavandería entonces lo que queremos decir con esto también es que todo privado de libertad que está sentenciado ya está ya está pagando la culpa de la pena o el delito que cometió pero ellos no estaban en máxima en máxima abajo sino estaban en segregación y lavandería entonces pero si son fugados pues hay que ver cómo se logran recapturarlos para que vuelvan al recinto penitenciario Alejandra Muchas gracias al defensor del CODE Hugo Maldonado solamente para confirmar y nuevamente repetir los 3 nombres ya identificados Polo Quintero Julio Alvarado y Melvin Machado y 2 personas que aún se encuentran sin ser identificadas pero se aduce que las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario ya tienen conocimiento de la identidad de estas 2 personas Alejandra estas personas se escaparon porque también hay otra versión de que los mataron dentro del centro penal Último momento Se tiene conocimiento que las personas se fugaron del centro penitenciario Hugo se descarta que también sean parte porque trascendía de que habían sido asesinadas en el centro penitenciario Mire Último momento Hasta el momento esperemos yo sí creo en la nueva intervención o en las nuevas autoridades del Instituto Penitenciario yo sí creo y creo que me tendré que desplazar a Tamara también para colaborar y garantizar que prefiero que estén fugados y no que hayan sido asesinados al interior no puedo no puedo verificar o garantizar que de una cosa cuando lo mejor que se puede esperar en este caso es que se hayan fugado porque no se puede especular y esperemos que así lo sea para que el día de mañana se les dé seguimiento y puedan ser recapturados ¿verdad? se mencionaba se especulaba eso desde la mañana y lo mejor es esperar el reporte oficial para no estar haciendo más grande un problema y esperemos que no lo sea así ¿verdad? Bien claro y contundente abogado Matamoro si no tiene más consultas junto a Luis Fiallo regresamos con ustedes a los estudios en